En estos momentos hemos acatado a las instrucciones que han dado las autoridades italianas. Nos hemos comunicado a través de las redes nuestras con la comunidad para solicitarles que sigan las indicaciones de las autoridades italianas que van encaminadas a sobre todo evitar las aglomeraciones y los eventos en los cuales hay muchas personas. Para orientar a la comunidad salvadoreña que vive en Milán, Italia, sobre medidas de prevención de coronavirus, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adonore, publicó en sus redes sociales un aviso con lo siguiente. Hemos activado un número de emergencia para nuestros hermanos salvadoreños en Milán, Italia. El personal en nuestro consulado se encuentra trabajando arduamente para brindar servicios de calidad a nuestros compatriotas. El 23 de febrero también el Consulado General de El Salvador en ese país dijo a través de su cuenta de Twitter que ante la emergencia decretada por las autoridades italianas por la presencia de coronavirus en Milán y las regiones del norte del país, instamos a nuestros compatriotas a comunicarse con nosotros para reprogramar los trámites consulares planificados para esta semana. Teníamos citas para trámites consulares y se les está pidiendo, si no es urgente, de evitar tomar transporte público y acercarse a lugares donde haya mucha... ¿Cuántos salvadoreños han tenido en ese país? Tenemos 21.700, ¿verdad? 22.000 más o menos. ¿Niguno reporta? No, todos están bien. Por otro lado, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo y Relaciones Económicas comentó que los cuatro becarios salvadoreños que llegaron el pasado 20 de febrero a Ucrania están en cuarentena y al terminar serán retornados tres a El Salvador y uno a Canadá, que es donde reside su familia. En Ucrania, el gobierno de Ucrania ya tenía todo organizado para poder proceder a la cuarentena que es establecida por los protocolos internacionales y están en este momento desarrollando esa cuarentena los cuatro salvadoreños y al final de la cuarentena ayudaremos a las tres salvadoreñas a retornar a El Salvador para estar acá con su familia, pero vendrán también a pasar un periodo de cuarentena ya que los protocolos internacionales establecen que también en este caso vengan acá a pasar cuarentena. También se le preguntó qué pasaría con los becarios salvadoreños que actualmente se encuentran en China, si estos serán retornados o continuarán en ese país. La situación no es la misma y los becarios, más bien hemos estado en total comunicación con ellos y los becarios están bastante tranquilos, en estado muy bueno de salud y las clases se van a normalizar y por lo tanto la vida seguirá normal. Según medios internacionales, el coronavirus ha dejado más de 80.000 casos de contagio en varios países del mundo y en China hasta este día se reportan 77.660 y fuera del gigante asiático ya se confirman casos en otros 37 países. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.